Saludos, pues aquí estamos otra vez en joyas de videojuegos, seguimos avanzando con la letra D, sería orgullo para Lupe, pero no está en este momento Guadalupe, pero seguimos con la letra D, en este caso con la sílaba D, Disney Tupac, un juego publicado por Game Mill Entertainment, y desarrollado por ellos y publicado también por ellos, la verdad es que es confuso, y ahorita voy a explicar, bueno es evidente por qué lo digo, pero voy a explicar a qué me refiero, este juego lanzado en 2016 que incluye dos videojuegos para la Nintendo 3DS, dos videojuegos muy enfocados en el público infantil, pues uno de la película de Frozen y el otro de la película de Big Hero 6, no sé cómo se llama, Grandes Amigos creo que se llama en español, no me recuerdo, no recuerdo cómo se llama esta película en español, disculpenme ustedes, pero bueno, hablemos de este videojuego, este videojuego salió, bueno vamos por partes, porque primero en 2013 salió Frozen A Laugh Quest, que es un videojuego pues publicado por ellos mismos, por Game Mill, desarrollado y publicado por ellos, y pues es un juego que salió para Nintendo DS y para 3DS, la verdad es que es un juego que se ve muy bien, es uno de esos juegos que vale la pena darle un vistazo por lo que ofrecen visualmente, pero si nos vamos a la jugabilidad, pues es un juego bastante sencillito, que pues es un juego infantil, así lo dejamos así de fácil, y después, y esta es la parte verdaderamente histórica, en 2014 salió Big Hero 6 Battle in the Bay, y bueno, aquí viene la parte curiosa, este juego salió para Nintendo DS y Nintendo 3DS, pero resulta que la cuestión histórica, y que por eso valdría la pena tener este videojuego, esta versión, y en específico este videojuego, es que, esta cosita de aquí, es el último videojuego publicado en 2014, ahí se acabó, ahí se murió el último videojuego que se publicó de la Nintendo DS, es este, evidentemente es la versión de 3DS, esta no es la versión de DS, si pudieran conseguir la versión de DS, es la más sagrada, por llamarlo de alguna forma, porque pues incluye el videojuego, el último, con el que se cerró la historia de esa gran consola, que pues le cumplió bastante a las grandes como a PlayStation 2, por ejemplo, pero bueno, por eso valdría la pena este videojuego, de ahí en fuera, pues lo mismo, es un videojuego plataformero, que pues está pensado también para el público infantil, visualmente no ofrece la gran cosa, tomando en cuenta que esta versión de 3DS, pues se ve bien, pero hasta ahí no requiere de más explicación a lo que me refiero, también hay que decirlo, Frozen o Laugh Quest es mucho más fácil que Battle of the Bay, In the Bay, perdón, sin decir que este es un juego difícil, es un juego fácil también, pero está enfocado para un público un poco más, más grande, este para todo público, y este pues mayores de 10 años, o no sé, así lo podemos, este, lo podríamos catalogar, ¿no? Ahora bien, en 2016, o sea, 2014, 2013, 2014, 2013 Laugh Quest, 2014 Battle of the Bay, y 2016 esta recopilación para Nintendo 3DS, es un juego barato, es un juego que realmente no ha tenido grandes cambios en sus precios, y ahorita les voy a decir por qué terminó en mi colección, bueno, independientemente de que Battle of the Bay es un histórico, y si lo quería, vuelvo a decirlo, no es la versión que yo quería, yo quería la de Nintendo 10, pero bueno, en fin, el juego Luz cuesta 15 dólares, el juego completo como, pues casi lo tenemos acá, y ahorita lo voy a explicar, 17.38, y el juego nuevo, que es este caso, este tiene una bolsilla, pero de todas maneras está dentro de, este, todavía tiene las etiquetas y demás, anda suelta el cartucho, pero bueno, en fin, cuesta 26 dólares, así cerradito, yo no lo pienso abrir ahora, porque pues no lo voy a jugar, a lo mejor algún día me atrevo a abrirlo, pero si no lo voy a dejar ahí, desde el 2016 hasta el 2020, que yo lo compré este año, está cerradillo, pero bueno, hablemos de precios en México, porque el juego anda alrededor entre los, bueno, vamos a separar el asunto, porque existe una versión 2-pack, también de el Nintendo 10, que incluye los dos videojuegos en esa misma, en esa misma entrega, pero no 3DS, sí, esa es la parte diferente, entre comillas, que le podríamos decir, pero bueno, hablando de este videojuego, el de 3DS, existe la opción de, entre los 500 y 700 pesos en Mercado Libre, todos nuevos, todos nuevos, pero yo lo encontré en Amazon en 149 pesos, esta versión que están viendo ustedes, la de 3DS, no sé cómo anda ahorita en precio, pero pues en Amazon de repente lo publican, en Mercado Libre de repente lo publican, y es una versión bastante accesible, o sea, imagínense, comprarlo en 600 pesos, contra 150 pesos nuevo, pues mil veces de 150, por ahí empiecen a buscar, si les interesa, sobre todo si son fanáticos de estas películas, son coleccionistas de Disney, o lo que gusten al respecto, pues creo que vale la pena tenerlo como esa parte de la memorabilia, tomando en cuenta que, insisto, este juego, este, el Big Hero 6 Battle in the Bay, es un histórico, por ser el último juego que por sí solito fue publicado en la Nintendo DS, creo que por eso vale la pena, evidentemente valdría más la pena tener este videojuego publicado solito para la Nintendo DS, con eso se cerró el catálogo, un inmenso catálogo, por cierto, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión, pero ahí está, seguimos avanzando, hoy les traje un videojuego cerrado completamente, un videojuego con la letra D, seguimos avanzando con la sílaba D, y pues bueno, gracias por haber visto este video, nos escuchamos en el próximo, y adiós.